...eliminar un candado caprichoso que puso el ministro Segura, sabe Dios con qué interés, o sea, honestamente nunca lo logré entender, tuve fuertes debates con él cuando se debatió la ley 30-130 en la interna, y finalmente salió con su capricho de ponerle ese candado a Petro Perú. Lo único que ha hecho el Congreso es eliminar ese candado y permitir que Petro Perú pueda entrar en la senda del desarrollo que realmente necesita. Pero quizás el principal problema justamente se haya suscitado, señora Bugataz, por la doble versión o las contradicciones de los propios voceros de Petro Perú, porque ese audio que usted menciona es producto de la entrevista que concedió el presidente y directorio, María Lavalvi, aquí, en RPP Radio, donde dijo, nosotros ya no tenemos problemas económicos, ¿lo tuvimos? Sí, el año pasado, pero nos hemos logrado recuperar. Después salieron los voceros del gobierno, la ministra de Energía y Minas, Pedro Cateriano, entre otros, a decir que no tenían ni capacidad económica los de Petro Perú, ni capacidad técnica. Y después, una tercera versión que hablaba de un supuesto escenario que tendría que mantenerse lo más tranquilo, porque en el 2017 Petro Perú podría entrar a operar, porque en el 2015 entonces... Lo que no nos dicen es que si no se modificaba la ley 30-130, como lo hemos modificado nosotros, ni en el 2017, ni en el 2018, ni en el 2019 iba a entrar Petro Perú. Por eso nos hacemos referencia al candado. Ahora, el audio que yo te digo es otro, es una... en el auditorio de Petro Perú, el 21 de agosto, el presidente Velázquez, presidente de directorio y gerente general, afirma, dice, estamos preparados económicos y financieramente y tenemos el compromiso con el país. O sea, ahora, hay una... Héctor Reyes, el segundo o tercer... segundo presidente de Petro Perú, cuando dijo que estábamos preparados para su casa. Tusset, que vino de Perú Petro, dijo que estábamos preparados para su casa. Velázquez ya sabe lo que le espera. O sea, entonces, si la decisión la están tomando gente que no son expertos del tema, y me refiero puntualmente a dos personas, el ministro de Economía y la ministra Ortiz, por eso yo creo que hay que oír a los expertos. Y si han contratado un estudio como el de Wood Mackenzie, ¿para qué lo contrataron si no iban a hacerle caso al estudio de Wood Mackenzie? El estudio de Wood Mackenzie te dice, tienes que entrar a la integración vertical. Nosotros no le estamos diciendo a Petro Perú inglesa mañana. Ok, lo cierto es que más allá de su postura con relación a ese tema, que además ha sido compartida por varios integrantes de su bancada, el hecho es que más allá del fondo, la forma ha generado un descontento, un malestar importante, grande en el oficialismo. Porque usted a su estilo, pues, señora Bugata, se ha ido un poco más allá diciendo, y yo quisiera saber qué hay detrás de todo esto. ¿Cómo lo ha tomado el presidente de la República? ¿Hablado con Ollantumala? De ese tema no, puntualmente de ese tema no. Pero yo sí realmente espero que se aclare cuál es el comportamiento que está teniendo Perú-Petro en los últimos meses y los últimos contratos que se están firmando. El día de hoy he recibido una denuncia muy seria en mi oficina que se está amenazando con el despido a funcionarios de Petro Perú y de Perú-Petro que habían opinado a favor de las capacidades técnicas de Petro Perú. Entonces, ahora no solamente pongo y saco directorios, sino que ahora también están yéndose contra los trabajadores. Entonces, ya, si tú opinas en contra de lo que dice la señora ministra o lo que dice el ministro de Economía, para tu casa. Y esas son cosas que no podemos aceptar. ¿Y qué va a pasar con las opiniones de Daniela Bugata? ¿Se va para su casa? Me mandará a mi casa también. ¿Qué va a pasar? Evidentemente se ha convertido en un elemento poco cómodo, ¿no? Se ha convertido en una persona que, de hecho, no debe estar siendo muy querida ahora mismo dentro de Gana Perú, dentro del nacionalismo. Hace muchísimo tiempo que yo no soy muy querido dentro del gabinete, en realidad, ¿no? O sea, dentro de Gana Perú del partido, sí, pero dentro del gabinete sí tengo serias discrepancias con ellos. Bueno, pero en la bancada tampoco. No es que yo quiera ser mala con usted, pero José Gutiérrez ha dicho que usted tiene una actitud conformista. Todo lo contrario. Soy lo más disconforme que puede existir, porque es muy fácil aplaudir como focas a todo lo que ves a la frente de estudio. Lo que es difícil es sostener posiciones en las cuales uno cree. Muy conformista sería, ah, está muy bien lo que dice el Ministerio de Energía, está muy bien lo que dice el Ministerio de Economía. No es así. Pero ahora más que nunca se le está escuchando a usted, que es algo parecido, aunque un poco más subido de tono, a lo que viene haciendo Omar Chejade, por ejemplo. Y para muchos es una estrategia para, digamos, ya ir haciendo la camita y cambiar de camiseta para las elecciones del 2016. En primer lugar, yo he dicho en todos los tonos y en todas las formas de que mi carrera política, tal cual es que existe en la política el día de hoy, se acaba el 26 o 25 de julio cuando me corresponda. No me compares con Omar Chejade, por favor. ¿Por qué? Porque no tengo nada que ver con Omar Chejade. O sea, la postura de Omar Chejade son absolutamente contrarias a la que estoy sosteniendo yo. O sea, él está en una actitud de enfrentamiento, de enfrentarse permanentemente al precandidato Urresti. Por eso no mezclemos... ¿Y por qué cree que lo hace? ¿Por qué cree que Omar Chejade está...? Pregúntale a él, Juliana. Pregúntale a él por qué lo hace. O sea, yo no... Me imagino que en el caso de él sí se está preparando el terreno para irse. Sí. ¿Y qué le ha dicho a Yantumal, el presidente de la República? Me decía hace un rato que de Lote 192 no han hablado. Pero de otras cosas sí. Me imagino que algo le habrá comentado sobre sus declaraciones acerca de Pedro Cateriano y de la ministra. No puntualmente eso, pero sí hemos conversado de las formas, ¿no? O sea, hay que mantener las formas. Y eso es lo que hemos conversado básicamente, ¿no? Ha hablado hace mucho rato, hace muchas horas. Le pregunto por qué lo de las agendas y este famoso tuit de la periodista Rosa María. Hace una hora más o menos he estado con el presidente. Ah, caramba, ¿ya se sabía lo de las agendas? Se sabía de que es falso. O sea, primero me enteré de que había un aparente reconocimiento de las agendas de parte de la señora Nadine y después ha salido el desmentido de ella. Pero en realidad Nadine Heredia no ha sido clara cuando le ha tocado responder sobre las agendas. Porque lo primero que dijo es que eran truchas. Después dijo que habían sido manipuladas. O sea, si algo no es tuyo, ¿qué importa que lo manipulen? Si finalmente es algo que tú no has escrito que desconoces. Tercera versión, justamente. Desconozco esas agendas. Y después vota a la mujer que trabajaba en su casa porque supuestamente la robó. ¿Qué la robó? No, no, no. Un ratito, un ratito. Yo no... He oído recién ahora lo de esta señora que ha trabajado con la familia Mala Heredia. Ella trabajó hasta enero, tengo entendido. Y ella ha mantenido una relación con Álvaro Gutiérrez. ¿Quién es quien ha tenido, si fuera hipotéticamente hablando, las agendas, en su poder durante casi nueve meses? ¿Qué ha ocurrido? O sea, ¿por qué ella mantuvo una relación con Álvaro Gutiérrez? ¿Por qué Álvaro Gutiérrez mantuvo las agendas durante este periodo de tiempo? ¿Qué pasó con esas agendas? Yo creo que todo esto tiene que ser aclarado en el Ministerio Público. Yo no sé qué valor pueda tener un documento robado. Estuve conversando con una periodista que se rió de mí cuando le dije que lo primero que había que hacer era sacar las huellas dactilares, ¿no es cierto? O sea, ¿quiénes son los que han tenido esas agendas en la mano? O sea, si estamos hablando de un robo, porque tengo entendido que no serían solamente las agendas, sino otro tipo de documentos... Ahí va a Auches, hay una parada de anotaciones también. Entonces, estamos hablando de un acto delictivo que tiene que ser perseguido por la justicia y oficio. Esas son situaciones que tenemos que aclarar. Ahora, si el contenido es verdadero, si ha sido trucado. Ahora, si alguien como Álvaro Gutiérrez, que fue el segundo traidor que tuvo el Partido Nacionalista, porque el primero fue Torres Caro, el segundo fue él, estoy hablando del año 2006, ha tenido eso siendo enemigo declarado del presidente Ollanta, ¿qué puedes esperar? Ah, no, de acuerdo, y eso todo el mundo se lo ha cuestionado al propio Álvaro Gutiérrez cuando empezó a dar entrevistas después de la aparición de estas agendas, ¿no? Pero ya no se trata de cuestionar al mensajero, porque si no, nos pondríamos en la misma situación de Matilde Pinchi Pinchi, cuando era la que andaba con los Vladivideos, y cualquiera pudo haber dicho, no, que le vamos a creer a Matilde Pinchi Pinchi, si era la secretaria de Montesir, ya no importa quién era o quién fue. Aquí el asunto es que tenía un material sumamente importante para ser analizado y que permitió que se destapara y saliera a flote una red de corrupción impresionante. Bueno, la comparación es un poquito dura, ¿no es cierto? O sea, comparar los Vladivideos... Ah, no, no, de acuerdo, estoy haciendo el ejemplo por el caso del mensajero, no por el contenido del material ni de lo que se ha hecho público. Yo creo que, en honor a la verdad, hay que esperar que el Ministerio Público se pronuncie, confirmar o desestimar la veracidad y la integridad que puedan tener esos documentos como documentos, y a partir de ahí tiene que haber un proceso. Si es que amerita, eso lo dirá el fiscal, si amerita será trasladado al Poder Judicial, el Poder Judicial tendrá que evaluarlo. Lo que pasa, señora Bugataz, es que usted lo acaba de mencionar. El hecho de que estas agendas, supuestamente, hayan sido obtenidas de manera ilícita, ya no van a ser elementos de prueba para el Ministerio Público, por lo tanto lo van a desestimar. No siempre, porque si hubieran contenidos de actos ilícitos, que son, digamos, las causales que la Corte Suprema y el Tribunal de la Constitución, de alguna forma han estado recogiendo, pero tendría que haber una prueba fehaciente de que ha habido... O sea, como un bloody video, que le estás entregando 15 millones de dólares a una persona... Claro, pero ahí hay un delito, digamos... Hay un delito. Exacto. Que nadie puede negar, que está evidenciado en imágenes. Aquí se trata de algo escrito. ¿Qué puede haber en una agenda, ni te enseño a la mía, porque por ahí, mira... Café con lo más chejada, leo ahí. No, no, no. No, 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 no. Este, pero te digo, o sea, ¿qué cosa es lo que puede salir de ahí? Eso lo tendrá que decir el Poder Judicial. Sí, lo máximo que podría, digamos, hacerse con estas agendas es contrarrestar todo lo que se está investigando con los apuntes que aparecen allí. Porque si hay algunos puntos, algunos hilos que todavía están sueltos, pues esto permitiría construir esa columna vertebral que hoy en día no nos deja tener claras las cosas con relación a los diferentes delitos que se imputan a la primera dama. Pero hay que reconocer también que Nadine Heredia está haciendo todo lo que está al alcance de sus manos, no para salir bien librada, porque eso lo haría todos ante una situación así, sino para que no la investiguen. Ella, que era la banderada de salir a decir que por qué presentan a Bias Corpus, qué pasa con Alan García, por qué Toledo no quiere que lo investiguen por el caso de Coteva, y terminó haciendo lo mismo. Mira, es muy difícil hablar desde afuera. ¿Tú no has tenido nunca un proceso? No. No, seguro ahí me han demandado, pero no, quedó en nada, por suerte. No, 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 pero digamos, cuando estás involucrado en, te denuncian en algo, o estás involucrado en una investigación, a mí, por ejemplo, me acaban de citar para el tema de la UN de losios, ¿no? Y yo decía yo que miércoles tengo que ver en el tema de la UN de losios, ¿no? Bueno, y resulta que ya me llegó la explicación de la Fiscalía, que tiene que ver con una denuncia que echó yo del Comité Olímpico, el Comité Olímpico con Ayes, Ayes a compartirme la UN, etc. Es espantoso, o sea, estar en manos del Poder Judicial, Juliana, te lo digo, no se lo recomiendo a nadie, ni a mis peores enemigos. O sea, es angustiante, no sabes lo que te puede pasar, y eso creo que no es bueno para nadie. Pero para eso uno debería, no sé, de tener la iniciativa de aclarar las cosas, mientras tanto, paralelamente a lo que haga el Ministerio Público, o más adelante, el Poder Judicial. ¿No debió Nadine Heredia, en un primer momento, salir a decir, señores, a ver, si hay tantos cuestionamientos, ¿me someto, de manera voluntaria, a un peritaje grafotécnico? Mira, yo no comparto esa opinión, Juliana. Es como que el día de mañana, yo te levante todo tu secreto bancario, te levante todo tu secreto de comunicaciones, y después te digas, sal tú a decir si es cierto o no es cierto. O sea, en primer lugar, ¿con qué derecho has violado mi privacidad? Ahora, tú, lo que yo he revelado tu privacidad, ahí hay indicios de que tú haces, oye, es mi privacidad. O sea, yo realmente, ante hechos delictivos que violan la reserva tributaria, la reserva de comunicaciones, los derechos fundamentales de las personas, y yo no estoy de acuerdo, Juliana, y no tengo por qué rendirle cuentas a nadie de mis temas personales. Pero aquí no se trata solamente de asuntos personales, porque una cosa es leer una de las agendas donde se habla acerca de la organización del cumpleaños de una de las hijas de Nadine Heredia, que es algo que no nos tiene por qué preocupar ni interesar, y otra cuando se habla de la mamá, se habla de Rocío Calderón, se habla de otros personajes con montos de dinero de dinero que la primera dama tendría que explicar de dónde salieron, si es que ella realmente hizo sus apuntos, más de 3 millones de dólares en presupuesto de agosto. Claro, por eso es que... Mira, Juliana, yo he estado desde noviembre del año 2005 hasta el día de hoy en el partido, he participado activamente en la primera y en la segunda campaña, y esas cifras que están mencionando son de fantasía. Al momento que tú trabajas una campaña, vas haciendo los esfuerzos poco a poco, o sea, y tengo entendido, no he visto yo esas agendas, que están hablando de periodos 2008-2009. 2008-2009 el partido se mantenía con los aportes de los congresistas que estábamos en el Congreso de la República. O sea, yo honestamente que puedan haber sido presupuestos que haya sido en algún momento, si es que amerita, tendrá que ser explicados. Caso contrario, son temas absolutamente reservados. Tengo la sensación de que usted todavía cree en Ollantumal y Nadine Heredia. Definitivamente que yo creo en el presidente Ollantumal, por supuesto. ¿En Nadine Heredia no? Un ratito. Estás hablando del presidente de la República. Y de la primera dama, finalmente estamos hablando también de un co-gobierno, ¿no? No, 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 es que yo no acepto que sea un co-gobierno. O sea, si yo voy a hablar políticamente, y yo creo en el presidente Ollantumal, y si vas a hablarme políticamente de la señora Nadine Heredia, es la presidenta de mi partido. ¿Y qué opina de la presidenta de su partido, de Nadine Heredia? ¿En qué sentido? ¿De ella, como persona, como político? Bueno, le ha tocado bailar con la más fea, ¿no? Creo que la salida inicial fue demasiado auspiciosa, ¿no es cierto? Y el aterrizaje ha sido brutal, ¿no? Una cosa es arrancar una participación en la política. No olvidemos que este ha sido el inicio de la participación política en Nadine, porque antes no ha estado, digamos, en la... Comenzar con 68, 70% de aprobación, volverte el centro de la... de la tormenta, como dice, el ojo de la tormenta, ¿no? Porque ha estado durante muchos años y le ha pasado una tremenda factura. Y ahora está recibiendo lo que quizás no debió haber recibido nunca si es que no se hubiera puesto en tanta exposición como la que se expuso, ¿no? ¿La culpa es de un exceso de protagonismo, diría usted? Yo creo que es parte del aprendizaje político. O sea, de todos los que hemos entrado en política en un momento hemos cometido este tipo de errores, ¿no? O sea, hay un momento donde ves todo y está la adrenalina que genera... Me imagino que es como donde ustedes se encuentran una noticia, esas calientes, este... En la política te ocurre lo mismo, ¿no? Pero puede que el poder la haya transformado y para mal. La haya vuelto ambiciosa, no sé. Yo no soy psicólogo, psiquiatra, ni evaluador de las personas, este... Eso que... No. Yo no entro en esos... En ese tipo de temas no entro. Pero usted la conoce perfectamente y obvio que también es consciente de lo que sucede en el escenario político. Y todos los días aparece una nueva denuncia que todo Graff era de ella, que Centros Capilares también era de propiedad de Nadine Heredia, la tarjeta de crédito de la amiga, los viajes, que a mí me encantaría saber cómo es que los pudo manejar, comprar, teniendo un sueldo seguro de 5 mil soles. Yo lo que quisiera saber es cómo así logró generarse tales enemistades en Nadine Heredia, ¿no? O sea, una persona amigable, sonrisa dulce, que ha participado. Bueno, ¿qué es lo que ha generado de que Alan García y todo el APRA le pongan todas las punterías? Quizá en su momento ellos vieron que era una candidata de temer, pero no ha sido solamente el aprismo, también está el fujimorismo atrás, está el PPC atrás. En algún momento se sabrá la verdad de la historia. Hablando de APRA, Mauricio Mulder ha dicho que usted ha tomado posiciones casi de oposición. Y algunos decían, ¿se va al partido de la estrella, Daniel Aguantaz? No, lo que pasa es que hay algunos mononeuronales que no entienden que uno puede pensar y que uno puede discutir o opinar diferente a lo que opina tu partido. Ellos están acostumbrados a seguir la línea política partidaria y en temas de interés nacional, como es el caso petrolero, yo no comparto las opiniones del gabinete y las digo claramente, no tengo por qué ocultarlas. Claro, pero regresamos a lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Quizás no pase por una situación o una cosa, tanto de fondo, sino de forma. Porque muchos oficialistas le han dicho no a la decisión del gobierno de adjudicarle este lote a la empresa Pacific, pero la manera en cómo usted expresa esto, obviamente saca más roncha y genera una sensación de que hay un claro divorcio o al menos separación momentánea con el gobierno de turno. Mira, yo no diría con el gobierno de turno, el gobierno de turno son muchas personas. Por más que ha salido el ministro Benítez, que no sé qué vela le toca en este entierro que tiene el ministro de Agricultura con este tema. Y también ha salido el ministro Segura. Acá lo que están tratando es decir que hay una fisura entre unos y otros. Hay una discrepancia y hay que aprender y aceptar las discrepancias. Así como yo he dicho que me interesa un pepino lo que diga la señora ministra y lo que dice el primer ministro, yo te lo aseguro que a ellos les interesa siete pepinos lo que diga Daniela Bugataz. O sea, ¿tú crees que les interesa al ministro Segura, a la ministra Ortiz lo que diga Daniela Bugataz? No, pero es políticamente correcto en medio de una coyuntura y en una situación tan tensa como esta que un congresista del oficialismo salga a decirle esto a integrantes del gabinete del Ejecutivo? Bueno, creo que es una llamada a la atención. O sea, tú no puedes salir libremente a decir fantasías en contra de lo que dicen los expertos. A mí me indigna, Juliana, que si tú tienes opiniones de expertos y por el hecho de que ha sido designado ministro, a pesar de que no tienes el expertise que requiere el sector, emites opiniones que van en contra de lo que dicen los expertos, creo que sería un suicidio político no enmendarles la plana. ¿Deberían ser cambios inmediatos en el gabinete del presidente de la República? No, eso lo decía el presidente de la República y él maneja eso, es la opinión que ha dado Daniel Aguantar es una opinión de un ciudadano, de un congresista, que creo que todo este conflicto generado por la ministra Ortiz ha sido un conflicto innecesario. Pero como ciudadano, usted ve el gabinete, los tiene a todos ahí liderados, abanderados por Pedro Cateriano, ¿diría que cambio ya entumara rápido de ministros? ¿O que mantenga así el gabinete? Yo creo que ya no le queda otra que mantener el gabinete, ¿no? O sea, ya el tiempo que queda es peor el remedio que la enfermedad, creo. Mejor es corregir con lo que hay en este momento y consolidar lo que tienen en este momento y esto no es una derrota de nadie, o sea, este es un triunfo del Perú, porque al fin y al cabo no se ha hecho absolutamente nada de lo que dicen que se va a hacer daño, o sea, ni se ha modificado el contrato, ni se ha obligado a que Petro Perú asume el rol, absolutamente nada. Entonces, creo que es un gana-gana para todos. ¿Pero qué hay que corregir? Entonces, cuando habla de que el gobierno tiene cosas que corregir. Yo creo que tenemos que dejar que aquellos técnicos que verdaderamente saben lo que dicen se les haga caso. O sea, lo mismo viene ocurriendo en una serie de áreas, o sea, en el área agrícola, por ejemplo, hemos tenido situaciones que están pasando ahí en la imagen hacia el canal de la competencia. Así es. Imágenes del fenómeno del niño, tenemos que dejar que los expertos en la materia sean los que determinen las políticas y no los políticos. Y como político, Fujimori, Ollantumala, ¿qué debería de hacerte? ¿Está tiempo todavía el presidente de la República para indultar al exlíder? Yo he manifestado una posición enteramente humanitaria. O sea, yo creo que una persona por más criminal, por más asesino, llegada a una edad tiene el derecho a morir en su casa. Y esa ha sido mi opinión respecto al señor Fujimori. Pero está asumiendo que va a morir en el transcurso de los próximos 5 o 10 años. No, viéndolo últimamente yo creo que eso lo sabe Dios. O sea, yo no soy nadie para decir cuándo se va a morir una persona. Efectivamente, es una persona que se le ve con la salud deteriorada y además creo que ha recibido el peor castigo que puede recibir una persona. Haber sido degradado al nivel que ha sido degradado él por sus propios errores, por sus propios crímenes, por sus propios delitos, que sean públicos, que hayan sido sentenciados, que a nivel mundial se sepa que es un sátrapa, un asesino, un ratero, un corrupto. Mira, ¿qué más? Pero tiene todavía un porcentaje del electoral importante, que apoya sus ideas, que recuerda con cariño, con simpatía sus 10 años de gobierno y que justamente es el voto duro que tiene ahora Keiko y que la coloca en el primer lugar de las encuestas. Yo no estoy seguro de eso, Julián. O sea, yo no estoy seguro. Ha quedado una impresión en la población de que ha habido un intento real en un momento de parte del fujimorismo. No te olvides que Fujimori utilizó cerca de los 6 mil millones de dólares que la venta de los grifos de Petro Perú, la venta de Telefónica, etcétera. Todo eso fue repartido al nivel nacional y eso la gente lo recuerda con cariño, sobre todo en el interior del país. O sea, si tú vas con un presidente y te regalo mil cocinas hoy día, mil cocinas el otro día y comienzo en una política asistencialista como la que desarrolló Fujimori, siembras y después vas a cosechar, que eso es lo que está haciendo Keiko. Sí, pero el populismo tampoco te lleva muy lejos, ¿no? O finalmente los efectos se dan o se mantienen en un periodo o en un plazo corto o mediano pero no puedes pretender hacer una política inteligente y realmente trabajar en función a los intereses del pueblo con este tipo de situaciones de que te regalo un llavero y dame tu voto. Bueno, esa es la forma como se vive manejando la política. Por ahí he oído un congresista que está diciendo que hay que prohibir la entrega de regalos en las campañas. Habría que ver. Esto no sería una mala idea. Mejor entreguen ideas, propuestas, ¿no? Bueno, eres la primera que lo dice. Sí, digo. O sea, se diría genial que tengamos un debate de ideas realmente. Pero no solamente la culpa es de los políticos sino también del electorado que a veces estamos más preocupados por ver quién es simpático, quién nos hace la campaña divertida y no quiénes realmente nos hablan de hechos concretos y de situaciones que realmente se pueden ejecutar el día de mañana. Honestamente, Juliana, creo que eso ya es parte del pasado. O sea, nosotros hemos venido con un discurso que comenzó en la década de los 90. Tú eres muy niña, probablemente no te acuerdas de esta publicidad que sacó el APRA espantosa respecto a las propuestas que iba a llevar Vargas Llosa adelante que fueron exactamente las que aplicó Fujimori. Después hemos venido siguiendo con un discurso que dice todo lo contrario de lo que se hace cuando se gobierna. Creo que ya llegamos al límite. Ya el país no soporta más. La situación de inseguridad, la situación de falta de Estado de Derecho en el país a todos los niveles de la informalidad de la economía, de la inseguridad ciudadana, del desorden en el tráfico, todo. O sea, estamos viviendo en una situación caótica. Esta propuesta de Chapa tu... Choro y déjalo paralítico. Si estudiamos algo de antropología veremos que las sociedades llegan a un momento a puntos de sobrevivencia. O sea, no necesitas tú hacer ninguna... En algún momento podemos llegar a no necesitar ninguna campaña. Ya lo estamos viendo. O sea, la gente agarra palos, la gente agarra armas, se comienza a defender solas, no necesitas hacer ninguna campaña. Pero para eso los países democráticos tienen además la capacidad de elegir a sus representantes y confiar en que ellos van a ser los que van a, digamos, llevar el timón del barco. Y aquí estamos en una situación, en un momento, en una época donde uno siente de verdad, no le hablo como periodista, sino como ciudadana, a la deriva. O sea, yo no sé dónde voy a terminar varada. Tú has dado con la frase perfecta. El barco. O sea, en mi opinión, el barco está absolutamente fallido. O sea, si nosotros continuamos con este barco que llamamos democracia, esta democracia participativa, el barco se va a hundir. Tarde o temprano vamos a ser una sociedad fallida. No tenemos futuro. Lo que hay que corregir es justamente el barco. Que hay que hacer una reforma integral de lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas. Tienes que separar el Ministerio de Economía con el Ministerio de Finanzas. Tienes que, en mi opinión, eliminar los cargos de confianza en la administración. Tienes que fortalecer las instituciones. Tienes que retomar la autoridad tanto policial del Ministerio Público o del Poder Judicial. Tienes que volver el orden. ¿Y quién hace eso, señora Bugatás? ¿O cuándo? ¿O cuáles de los precandidatos a la presidencia considera usted...? Ninguno toca el tema. Ninguno. Ninguno ha tocado el tema en ningún momento. Urresti, sí, por ejemplo. Ha dicho que en dos años combate la inseguridad. Es que no es solo un tema de inseguridad. Es un tema de que si con el sistema actual somos un país viable o no somos un país viable. Entonces, ¿qué hacer si no tenemos ahorita ninguna opción de los que ya sabemos que van a postular a la presidencia de la República? ¿Qué hacemos? Bueno, yo creo que tiene que haber un gran debate nacional de qué cosas es lo que hay que hacer. Y realmente, las ideas que yo formulo pueden estar equivocadas. ¿Qué cosas es lo que hay que hacer? O sea, si este barco tal como está diseñado con un megaministerio de economía que te dice qué semilla es correcta, que te dice si el petróleo está bueno, o sea, con un monstruo como el que tenemos el día de hoy, que además genera gran parte de la parálisis económica en el país, con una estructura de burocracia estatal que es incapaz de ejecutar los recursos que tiene. Hay una serie, con un sistema de regionalización como el que tenemos, de gobiernos locales como el que tenemos. A la larga, cuando tú vas a tocar con el pueblo, ¿quiénes son los que representan al pueblo? ¿Los frentes de defensa? ¿Los dirigentes comunales? Y ahí estamos viendo cualquier cantidad de movimientos regionales que surgen todos los días prácticamente. Ni siquiera ellos representan. Cuando tú vas al gobierno regional, ¿quién es el que sale a dar la cara? Son los frentes organizados. Entonces, ¿en qué parte de la democracia nos hemos perdido? O sea, si los procesos democráticos se dan a nivel de las comunidades, se dan a nivel de los barrios, de la gente, y eso no se refleja en la democracia, hay un divorcio absoluto. Ok, un divorcio que viene desde hace ya bastante tiempo y no es solo culpa de este gobierno y hay que decirlo porque no tenemos recién cinco años en democracia, una burocracia que está enquistada y a la que es muy difícil combatir, pero sí, usted acaba de mencionar el enorme poder que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas y ese poder se lo ha tenido que dar única y exclusivamente al presidente de la República, Ollantumala. No, eso viene de la década del 90, donde fue necesario realmente poner un tope, o sea, porque antes había no solamente el Congreso de la República también destinaba gastos, había una liberalidad absoluta, era importante hacer lo que se hizo en su momento. En su momento, porque Ollantumala permitió entonces que el Ministerio de Economía... lo mismo lo permitió Alejandro Toledo, lo mismo lo permitió Alan García y lo más agradecido que todo es que ninguno de los partidos que el día de hoy critican, ni el APRA, ni PPC, ni el Fujimorismo, le ha dicho a los ministros de Economía que hoy estás equivocado, al contrario, todos los han apoyado. Ok, pero Ollantumala era el candidato diferente, que le prometía un país mucho más justo, que hablaba de una inclusión social que nos había permitido... se ha hecho un país mucho más justo, la inclusión social que se ha logrado durante el gobierno el presidente de Ollantumala no se lo va a quitar nadie, haber logrado poner en la agenda nacional el tema de la educación, a pesar de que se ha podido hacer más, se ha hecho bastante y yo creo que son temas de que van a pasar a la historia y lo van a recordar al presidente de Ollantumala como presidente de la educación y de la inclusión social. Pero no me dijo qué conversó con Ollantumala hoy, me dijo que del OT192, no, pero a ver, ¿qué más? No, que tengo que contarte yo lo que pasó con Ollantumala. Por favor, o sea, se conocen, son amigos, usted ha tenido declaraciones sumamente fuertes, subidas de tono con relación a Cateriano, a la ministra de Energía y Minas, la ha mandado a su casa, ha dicho que Antauro es un asesino, que él sí se tiene que quedar y que no lo tienen que indultar. No me va a decir que Ollantumala, le ha dicho hola Daniel, ¿qué tal, cómo estás? ¿Un cafecito? ¿Qué pasó? Sí, me ofreció un cafecito y un vaso de agua. Sí, el vaso de agua para él. No, no, por el trago amargo. Para los dos. No, no, Juliana, no son las cosas así. No. ¿Hay una amistad todavía, una confianza, un respeto? Por supuesto, por supuesto que sí. ¿Muto? Muto. ¿Cree usted que muto? Por supuesto que sí. Sí. ¿No se va a ir de gana Perú al menos hasta el 2016? No, no me voy a ir. ¿Se queda? Me queda. A pesar de que no lo quieran mucho. Si me votan, me votan, pero yo no me voy a ir. ¿Y tampoco va a postular el próximo año? No. ¿A ningún cargo? A ningún cargo. ¿Se aleja para siempre o digamos este es un paréntesis de cinco años? No, no es un paréntesis de cinco años. Yo lo que entiendo es que así como estamos no vamos a ningún lado. Entonces, yo me dedicaría a trabajar y encontrar nuevas fórmulas de hacer democracia en el país. ¿Pero no es más cómoda esta postura que menciona? Decir, como el tema está tan difícil y como políticamente no se puede avanzar mucho, me voy a mi casa y me preocupo por mi empresa, mi familia. No estoy diciendo eso, sino que voy a encontrar y buscar otras formas de hacer política en el país. ¿Otra forma podría ser una nueva agrupación política? No creo que una agrupación política sea el problema en el país. Es un tema de actitud, es un tema de movilización ciudadana. Yo creo que mientras no tengamos un movimiento realmente que nazca, o sea, no sé si tú te acuerdas cuando se forjó, digamos, de una forma u otra a los cuatro suyos o estos movimientos de las juventudes, si no tenemos movilización ciudadana real, no podemos seguir quejándonos de lo que ocurre y no hacer nada. O sea, va a estar ahí, atrás. Ahí voy a estar, jode y jode. Lo vamos a ir viendo. Jodiendo, dice, seguro. Pero no robando micros, por favor. No, no, ya no. Ah, por suerte ya no soy reportera porque un par de veces se quedó con un micrófono mío. No, una vez no. Una vez, ¿no? Sí, es verdad. Así dicen, así dicen. Por suerte ahora tengo este que es el pechero, ya no estoy con el de mano. Pero mañana voy a darme una vuelta por el Congreso por el tema de la reforma electoral. Así que seguramente nos vamos a encontrar. ¿Cuál reforma electoral? Sí, pues la que se tiene que dar. Pero ¿cuál reforma? O sea, ¿cuál de las propuestas es una reforma electoral? ¿No le parece ninguna a usted? Uy, ese es un tema que tiene todavía para rato, pero sí hay mucho que cambiar, transformar. No, en primer lugar, elimina la posibilidad de hacer alianzas para comenzar. Depura. O sea, si tú dejas, impides la posibilidad de hacer alianzas, vas a depurar y saber quién es quién. Sí, ahora tenemos 21 partidos políticos. Vas a tener 21 listas al... No, olvídate. Sí. Mañana voy a pedirle su opinión cuando vaya al Congreso. Voy a estar temprano, ¿eh? Así que lo busco. Muchas gracias por haber venido. Daniela Bugataz, congresista de la República, conversando con nosotros aquí en la central de RPP. Pausa comercial y volvemos con más.